Se mueven más los intercambios de salarios Y mis hermanos movimientos arbitrarios Así es al diario, el intercambio ¿Business o bienes? ¿A qué vienes? ¿Qué te mereces cuando piensas que no vuelas? Veo mucha gente que se asoman a azoteas Demasiados ojos que te rodean Voltea de prisa, algo se murió Desapareció, al parecer algo te han contado El anexo te golpeó, muchos te estafaron Todo se mueve, demasiado pierdes el control El de la vecindad nuevamente la pegó Así se enfríe, corto, se caleta esto Los morros en la esquina lo ponen más fresco Una temporada me voy, desaparezco Gente se abriba y la jungla de cemento Nada se entrega, la mitad se entrega por completo Si buscas amistad pierdes el respeto Vida de alumnos aspirando a ser maestros En estas calles que te comen por completo Todo se mueve y pocos, pocos se atreven Se necesita algo pa' llevarlo al siguiente level La vida es breve, forever, pocos se entienden Hoy todo depende de lo que entregue Se mueven manos, intercambios de salarios Y mis hermanos movimientos arbitrarios Así es al diario, el intercambio ¿Business o bienes? ¿A qué vienes? Con lo que tengo me crezco y lo merezco Y aunque no lo parezco Yo siempre ando fresco, refresco En las calles siempre listo pa'l rolón Una tranza, otro porri, fandom free O brincando al cantón Puesto pa'l rayón Así funciona el business Aquí se mueve todo Carros, tenis, vacas, perros, platos, cables Disparos, business, indes, intercambios de influencias De malas apariencias Esto es cosa del diario Te piden tus salarios Los altos funcionarios Son los sueños de diarios Verdaderos sicarios Se mueven entre manos Intercambios de salarios Y mis hermanos movimientos arbitrarios Así es al diario El intercambio ¿Business o bienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes?